hola hola dos manguistas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy las siete mejores obras del maestro gaudí en barcelona su primera obra es la casa vicens se terminó de construir en 1885 y tiene un aspecto totalmente diferente al resto de su obra siendo el sentido cubista como una lectura principal ya que empieza a coquetear con algunas figuras de la naturaleza pero en realidad parece una casa hecha de lego la casa mila llamada popularmente como la pedrera fue construida entre 1906 y 1910 en el distrito de la champla o en sánchez de barcelona en el número 92 del prestigioso paseo de gracia en su cúpula se encuentran estas chimeneas que son uno de los iconos más importantes de la ciudad no te pierdas pasar a tomar algo por la cafetería que tiene a pie de calle el palau well esta casa de siete pisos inaugurada en 1888 fue un trabajo hecho para la familia well tiene una arquitectura más austera y más gris pero es realmente otra obra de arte no te pierdas las vistas que tiene desde la terraza superior donde se aprecia la ciudad condal desde casi los 360 grados el park well otro trabajo que hizo para esta familia la familia well es sin duda uno de los cuatro lugares más icónicos de la ciudad y no te puedes perder si visitas barcelona esta estructura sin duda es otro icono bandera de la ciudad para ingresar hay que hacer una reserva por medio del sitio web oficial no creemos que sea necesario pagar para ingresar al playón principal ya que casi todo se puede observar desde afuera desde el parque mismo si te gusta el vídeo te invitamos a darle like a suscribirte al canal para que podamos seguir haciendo más vídeos creciendo y podamos mejorar la calidad de nuestro contenido mi preferida a la casa bayó o batlo también ubicada en el paseo de gracia situada en la icónica manzana de la discordia en enero de 2022 se dio a conocer que había sido elegida como el mejor monumento del mundo 2021 por la plataforma de entradas tickets se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente en el solar obra de milio sala cortés en su fachada se encuentra la leyenda escrita de alguna manera por gaudí de san jordi esto te lo contamos bien en el vídeo que hicimos de la ruta del modernismo de barcelona que si no lo viste te invitamos a que lo veamos ya que abarcamos el trabajo de otros arquitectos también te recomendamos ver el vídeo de animación que se hizo en el año 2012 llamado love casa bayó que fue una animación espectacular que tuvo el premio a mejor corto animado de ese año para finalizar como ya no podía ser de otra manera se encuentra el monumento más visitado del mundo la sagrada familia no es una catedral sino una iglesia que gaudí no pudo terminar porque falleció mientras estaba en su construcción arte 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 por este motivo aún no se terminó completamente su construcción que se estima para el 2026 o al menos eso se decía previamente a la pandemia ahora no sabemos realmente cuando se va a terminar si es que algún día se termina cuando esté terminada sus torres funcionarán como un gran órgano que sonará en toda la ciudad realmente esto es impresionante también te lo contamos en el vídeo del modernismo así que mira lo mira lo mira lo mira lo el tip viajero que te damos para no pagar la entrada es que los domingos por la mañana hay una misa alrededor de las 8 de la mañana de acceso gratuito y si te la bancas y te quedas hasta el final ya una vez dentro del recinto puedes visitar gran parte de esta magnífica e impresionante obra que parece un bosque dentro genial gracias por acompañarnos y te invitamos a seguirnos en instagram arroba viajando por dos mangos hasta la próxima baby